Hay un juego que no para de repetirme a la gente, que es el Random Rumble Sí, y ya me veo en la obligación de probarlo Y se supone que es un juego como muy... caótico Vale Eh, espérate Ahora sí Escúchame, acabo de entrar y ya he muerto Hay un tío que me está pegando palazos por detrás No lo sé, pero yo acabo de morir Vete a una esquina, vete a una esquina Tengo una espada láser, ¿qué cojones? Vale, te veo, te veo, yo estoy lanzando maletines, no entiendo nada Vale, tengo un martillo, tú Yo tengo de 20 de vida Ven aquí, ven aquí 20, 20, 20 Escúchame, creo que esto va a pegarse, ya sabes Tengo un lanzaguisante Eh, sí, un lanzaguisante Hostia Hermano, ¿qué es esto? Hola, guapetón Puedo lanzar cartas, no entiendo nada ¿Qué cojones? Me he sentado en una silla y me están reventando No, no, yo, yo, a mí me están reventando también Y estoy lanzando cartas Para allá Oh, tengo, tengo un paraguas de Kingsman ¿Qué cojones? ¿En serio? Roblox Tengo una bola del Minecraft, tú Una Ender Pearl Mira, mira, mira Escúchame, no paran de pegarme, tío Escúchame, no paran de darme No puedo saltar Qué pesados son Me han matado otra vez, tío, no puedo más Vamos a la pista, tú Hostia, yo también he creado una Tú, vente a la mía, vente a mi pista Que no me puedo meter, a ver, voy Escúchame, no sé No sé qué está pasando Estoy aquí Ah, hola, yo soy este ¿Qué? No sé Mira esto, tío Qué cojones, tío Qué divertido Está como muy bien, ¿no? Sí, es como muy locura esto, ¿no? Vale, puedo estar ¿Qué me sirve el ovni? ¿Cómo puedo volar? Me he quedado sin pelo, tío ¿Cómo puedo volar? Mírame ¿Dónde estás? Eh, aquí Yo también puedo volar Pero va a ser explosión Ah, estás ahí Mírame, mírame, mírame Hola Voy a lanzar un meteorito, a ver ¿Qué cojones? Un dinosaurio ¿Qué cojones? ¡Oh! Eso era el meteorito Literalmente Mira, mira, mira Puedo volar Te veo No voy muerto Más para que me lo segue rápido Porque si no Rodillo, esquivar ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! Soy un traceur ¡Pam! Me esquivo todo ¡Dios! ¡Dios, qué guapo! Me esquivo todo, cabrones Puedo dormir Tengo el poder de dormir Tengo el poder de dormir Me ha caído un meteorito Me deja ese poder, por favor Lo necesito Salgado, ven aquí, ven aquí Nada, es que tengo frío, ¿vale? ¿Y tú tienes frío? Ah, no ¡Toma! Alguien me ha cogelado Y tenía el poder de calor Puedo correr como un ninja, tú No se jodan Tan, tan, tan No sé qué está pasando, la verdad Yo tampoco Me ha matado otra vez A mí también Deberíamos quedar en alguna zona Estoy aquí lanzando guisantes Eh... No te veo, tío He muerto He muerto yo también Ah, no, yo no he muerto ¿Por qué ahora aparezco ayer? Vamos a una esquina Yo estoy en una botella, tío ¿Tú dónde estás? Estoy, te veo, te veo, te veo Estoy aquí Súbete a mi botella Estoy bailando, no sé por qué Ah, he creado esta pista yo Sí ¿Puedo crear otra aquí? Creo que no podéis salir de aquí Arena de tierra, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Lo he hecho yo? ¿Qué es esto? ¿Puedo congelaros? Oye, porque hay un montapuercos aquí ¡Garras, que te jodan! ¡Dios! Venga, otra pista Tú, quien gane Quien gana, gana, eh Quien gane la pista, gana, eh Hostia Que te jodan, que te jodan Eh, Frank, ¿reapareces literalmente en el techo? Vale, cuando aparezcas, quédate en el techo Vale Uh, hay gente en el techo, ¿no? Estoy en el techo Vale, espera, me suicido ¿Me ves abajo? Mírame Si literalmente no hace pie en techo por mi cuerpo Eh... No la veo Abajo tuya Veo gente volando ¡Me he caído, mierda! Hola ¿Qué cojones? ¡Qué asco! ¿Te gusta? Es lo más asqueroso que he visto en mi vida, tío A dormir Escúchame, soy una bola Soy una bola Te sigo en mi cama mientras una tía con sartén me intenta matar Mira que soy 3, 2, 1 ¡Dios! Acabo de tirarle a alguien El mejor amigo de Cars ¿Qué está pasando? No tengo ni idea Yo me estoy peleando de ustedes con la gente Yo no puedo más, tío Cuando te deje de quedarte arriba, quédate arriba Y... Solo quiero escapar Solo quiero morirme, tío Me está dando con la cabeza, tío Vale, tengo zapatillas LGTB ¿Dónde estás? Voy a ir a la esquina Te veo Te veo Puso un payaso ¿Dónde reír? Hostia, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? ¿Esto qué es? Hijo de verdad ¡Ey! Freddy Funkin Venga, baila ¡Oye, que se puede jugar el Freddy Funkin! Me han reventado ¿Qué es esto? Se ha cargado el Freddy Funkin este Tú, tengo la cara troll No me puedo creer Chicos, a trolear Soy este, soy el troll face Ah, ¿qué eres tú? A ver No, soy el otro, el de atrás Ah, pues te iba a matar Vamos a matar a este Estoy volando ¿Qué juego es de esquizofrenia? Troleado Escudo troll Martillo troll Que te jodan, salgado Para toda la gente Para que vuelvas ¿Qué es esto? Para que vuelvas te también Oh, Fran, reverse card Escucha, me han parado de cantar Dame algo ¡Eh! Reverse card Me hace daño a mil Hostia, este juego es demasiado paranoia, tío Me ha escurretado la cabeza Yo tengo mi reverse card Y está pegando de este a todo el mundo ¿Qué cojones? Te juro que me va a petar la cabeza Te juro que me va a petar la cabeza Te estoy aguantando como un puto héroe, ¿eh? Con el troll face Oh, oh, pero mírame Ah, es verdad, eres un bebé A dormir A follar Mira, un niño saltando de una cama Oh A follar Carras Juego ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que juego? ¿Cómo que juego? No entiendo No se oye que esto tiene más cosas ¿Has ganado a este cabrón o qué? ¿O esto qué es? Divio Olo, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esto, Fran? No os tengo ni idea Creo que ese era un mapa A ver si ahora podemos elegir otro mapa ¿O qué? Yo la verdad que necesito un descansito, ¿eh? Escúchame, estamos en un edificio enorme Míralo Echa la rueda para atrás Ah, mira, ahora Ah, mira, podemos volcar Pues cogemos Mmm Buah, el de las cabezas, ¿no? Hola, qué guapo Fondo de bikini Sí, es fondo de bikini Vamos, siempre quise estar aquí Mi sueño Llorar Tengo el poder de llorar Estoy llorando Cajas de objetos Cajas de objetos Mira, mira, ven Ven conmigo ¿Dónde estás? Escúchame, este juego es increíble Fran, mira hacia aquí Mira hacia aquí Voy con la botella Me han congelado Me han congelado, no puedo Mierda Mírame, mírame, mírame ¿Qué cojones? ¿Eso has hecho tú? Sí ¿Qué cojones? Mira, salga Mira esto, mira esto Cuidado ¿Dónde estás? Aquí, mira ¿Esa música es tuya? No lo sé, pero estoy triste ¡Oh! A lo mejor un cañonazo te vendría bien ¿Esto qué es? Mega booster Tú que me revientan ¿Por qué tengo un lápiz? ¿Qué cojones? ¿Quién ha puesto un trozo de tierra aquí? No tengo ni idea Me estoy atacando con un lápiz, tío No entiendo, no entiendo los poderes, Frank Soy el castroso del salón Hostia, me han reventado, tú Me han dejado, tío, eso Escúchame, hay cajas aleatorias, tío Eso es brutal Están cosas Sí, mira, me han dado Una bomba nuclear, tío Vamos a matar a unos cuantos Con una bomba nuclear Hola, guapetones Sí, vamos ya, ¿no? ¡Hostia! No me escudas Mira, mira, mira ¡Dios! ¡Holo! Me han dado dinero y todo Voy a probar mi varita mágica contigo Vale, prueba Prueba lo que quieras, guapetón Yo me estoy comiendo un melón Me estoy comiendo un meloncito Pero bueno, ¿no? ¿Me dejas probar? Toma ¡Hostia! El tron del amigo de Karch ¿Qué cojones es esto, tío? Yo no puedo más Yo tampoco Yo voy a meditar Necesito descansar un poco Vale, no puedo meditar ¿Dónde estás? Yo tengo el escudo del Fornite, tú Alanza una TNT de Minecraft Oh, tengo 140 de escudo ahora De locos Voy a la montaña A la montaña de donde moriste antes Voy ¿Qué pasa? Te estoy viendo, más o menos Ha desaparecido Es porque puedo volverme invisible No jodas ¿Estás ahora aquí? Estoy Mira, creo que puedes verme un poco Estoy aquí Ah, mire yo Oye Me ha dejado la novia Me ha dejado la novia, tío Me ha dejado Habéis desatado mi rabia, cabrones Creo que un nivel 14, Frank Oh Puedo hacer mortales, tú Tengo una Raygan No me jodas Tengo la Raygan A ver Que te jodas Tengo dolor de cabeza No me encoña No me encoña Me ha dejado de todos vosotros ¿Ustedes puedo dar saltos infinitos? Pues yo me voy a tomar unas patatas, la verdad Vale, dale Mierda, yo tengo una mascota ahora, tú Hijo de puta Así me quedo Para de suelar con una espada Tío, me han reventado Me ha dejado de puto miedo, en verdad Imagínate estar aquí en la vida real Escúchame, no tengo cabeza Puedo atacar con mi cabeza, si quiero ¿Por qué tengo una cabeza De un monta puercos encima mía? Ya no No entiendo nada Un momento Porque están llegando como mensajes de Discord, tío Venir aquí, chiquitines Creo que tengo la espada del Everyone Hostia, pues qué toque me está dando Bueno, humano Uy, esto está guapísimo Tengo Pepsi A ver, Pepsi Eres el hombre de Pepsi Vaya Te he matado sin querer Ven aquí, capullo Como hay tantas cosas en este juego Que llevamos como 10 minutos probando cosas Y hay cosas nuevas Te lo juro, cada segundo tengo algo nuevo en la mano Juego terminado Bueno, ha sido impresionante Impresionante Una locura Tan bonito el juego que No lo voy a jugar nunca más Dógu portrait Una locura No lo voy ajar No lo voy a subir